Música Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de una Super Mario Galaxy Supernova y bienvenidos al episodio número 20 y... ¡buah! al fin, partidito, al fin hace un montonazo que no grabo, bueno, hace como 3 o 4 días y... porque... si no me ha surgido una cosa, me ha surgido otra si no, cuando me voy a poner a grabar me he tenido que ir si no, pues eso y tenía unas ganas ya de grabar, ya no Galaxy porque iba a grabar con Hoxie y justo ahora que yo podía, él no podía o sea... pobrecillo, en serio porque... le he estado... no vacilando, pero... parecía que sí me explico ¿puede grabar? sí, pero... después me surgió otra cosa o no, porque me tengo que ir, o porque estoy fuera o... justo ahora que puedo grabar y dice, no puedo joder... pues bueno, ya grabaremos se vendrá, pues... un episodio bastante guapo de Cronestones al canal y bueno, vamos a empezar ya contra... eh... los chicos sombra o los chicos som... sí, los chicos sombra, llamémoslo así y... un partido nada más empezar así, todo guapo y... me dejan poner a quien quiera o eso parece, así que... eh... voy a poner aquí a... sí, mira, voy a poner aquí a este y aquí a este y aquí a este perfecto así me gusta y vamos para allá bueno, espero que os esté molando la serie y dejar vuestro like que de repente eh... a alguien le ha dado por entrar con multicuentas y... al minuto del vídeo eh... seis dislikes y a los dos minutos diez ya es como... eh... vale toma ahí tu vida social cométela porque no tienes casi y... lo voy a desactivar un poco pero dejad vuestro like igualmente porque yo lo voy a ver, ¿vale? o sea, yo veo si dejáis like o no así que... vosotros apoyadme y estos están muy guapos y a mí me molan un montonazo pero así porque después cuando los fichas no sé si veis aquí que tiene como un corte después cuando los fichas pues se ve el uniforme y esto no es un uniforme una pena porque está muy guapo imaginarse así a Axel por ejemplo pero bueno no sé si es partido así sí, es un partido normal pero... fijaos como bota esto es que no me atrevo a... a dar pases así me ha pasado que me lo han quitado bueno voy a intentar hacer un reto en todos los partidos cada vez que juegue que va a ser meter gol con Buddy ¿por qué? porque... era ese de la derecha el que estaba acompañando a Zippy ¿por qué? porque se transforma en Super Saiyan cada vez que mete y mola verlo así entonces que... aquí vamos venga hostia, como gorro el hijo puta pero Falco corre más pero no tiene regate me la van a quitar ya lo verás ¡buah! Falco puta amo Dios ¿habéis visto eso? joder y ya me dirás tú como coño me acostumbro yo a... pues eso a dar pases bueno porque ahora estoy seguro que le va a dar el pase no ha llegado o algo así vaya ha llegado sí, ha llegado y me la ha quitado pero bueno se ha vuelto a quitar yo vamos venga vamos ¡buah! ¡la ha cogido! sí, pero es que también donde la ha cogido bueno, es que puto asco tío, de verdad puto asco es que esto va a ser de cogerlo con uno y hasta adentro es que fíjate eso o sea ¿cómo lo hago? es que ¿cómo hago yo esos pases? ¿cómo? es que la clave es hacer esos pases pero claro a ver está aquí Arion ¿se va a pasar? ahí está Konoha-chan es que os lo juro este planeta o sea imaginaos que sale el Galaxy en España es que fíjate colega puto asco tío lo bueno que la cae ahí a Víctor lo malo que no la ha cogido yo pero bueno tío colega puto asco de verdad si sale si da la casualidad que sale el Galaxy en España y hacen torneo por favor que no metan este planeta o sea me refiero a que para los torneos porque tiene que ser un desastre a ver si quieres un torneo troll adelante bueno vais a ver aquí que tengo el tiro sobrenatural que lo estaba usando fuera de cámara y tal y por eso me subí y ahí está tiro sobrenatural grado es que la prende y ahí está que no la prende en Cronostones y es como ¿por qué no? o sea no lo entiendo que me la he parado que estaba ahí y me distraí un segundo y es que la prende en en Go Blue Sombra la prende en Galaxy hostia y en Cronostones pues como que le hacen un poco de bullying al tiro sobrenatural y madre mía que desastre yo creo que va a ser el ponerme espíritu guerrero y a tomar por culo perdón que hable mal pero es que es que esto te saca lo peor o sea ya puede ser yo que sé el el pavo ¿cómo se llamaba? Gandhi ya puede ser Gandhi o la madre Teresa de Calcuta que es que eh se ponen a jugar al Galaxy en este planeta y flipa chaval y parecerían diablos vamos 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 no si todavía dos en uno meto Go Blue y con Buddy Fury vamos es que ni de coña tío o sea si no me usa nada pero tampoco es que fijaos 85 normal también también os digo pero es eso es que me la para es que va a ser muy imposible hasta que no saque Totem que lo saca dentro de poco pero ni tampoco o sea que ni tampoco voy a meter a Golcon Buddy por un momento me raya porque he visto que habla de sus nombres ponía una interrogación morada y he dicho ¿que son de elemento neutro? no eso de aquí no, eso quiere decir que no tienen sexo que no son ni chicos ni chicas es una cosa muy rara juego de macho de verdad primera parte y 0-0 así que ya decía yo porque no se la he quitado aparte porque pierdo el elemento porque le saco un pedazo de fallo que es flipante pero bueno es que tronco o sea se la tengo que mandar más lejos tío y tampoco sé que estoy dando mucha pena es que yo creo que voy a ponerme espíritus guerrero quitársela y con ese para adelante y armadura que ya sé que me decís muchos es que no te tienes que poner armadura porque pierde o sea no está tan chetada pero así me puedo rebatear a todo el mundo pero bueno es igual que eso es que creo que sacan ahora algunos tótems creo que sí sí, sí, sí porque esto esto es de la serie lo que pasa es que nos representan con partidos con un partido contra estos aquí en verdad sale en otro lado de la serie de manera distinta que salen todos estos aquí con su tótem y este le vence pero el resto bueno también pero ahora lo vais a ver un poco extraño menos Buddy que justo es el que yo quería que sacase tótem ya lo verás rellena la barra o algo así seguramente ¿veis? o sea ¿qué coño? ¡hala! o sea ¿qué cojones? o sea tiene la skin o sea ¿veis que tiene esto aquí? y tiene la skin de de eso no sé no sé cómo se llaman ahora mismo la chica esta que la chica esta la de la amiga de Buddy si mal no recuerdo bueno o clave de sol que bueno toma criticazo chaval y sube de de nivel joder no tío me cago Dios os lo juro es insoportable vosotros vosotros que lo estoy viendo os tendréis que sentir muy impotentes porque claro dices estoy viendo un tío manquear mucho que fijo que me pongo yo y no mancaría tanto hacerme caso que es muy complicado ¿eh? porque es que ha visto esos pasos que hacen ellos es que eso yo no lo hago mira si es que fija si es que cae el balón en un sitio y se quedan mirando y después en vez de yo que sé falco por ejemplo sigue para adelante ¿y para qué se la voy a quitar? ¿no? ¿para qué? joder macho yo creo que como no haga esto no se la voy a quitar mire coño bien vale joder tío no lo puedo creer Dios os lo juro me están sacando mucho mis casillas a ver que vaya un solo tú quítasela por favor que no es tan difícil claro como es su padre pues ha dicho hostia estaba intimidado uff si tú también méteme gol ya que estamos ¿no? mira yo perdóname que os diga pero os voy a quitar el balón y ya tomar por culo es que como tengo que dar pases porque por ejemplo no voy a ir ahora con Zippy o sea con Kinnan vale es que me cago en la puta tío Dios voy a invocar ya con Victor es que estoy viendo que voy a perder como pierda pues lo hago fuera de cámara ya sabéis ha subido otra vez tío what the fuck nada más que estoy usando ahora una vez las cosas están subiendo o sea que coño joder 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 de verdad eh a ver por favor nada a grado a grado 3 la clave sol si me subo ahora me rayo porque me ha subido antes no tío yo sabugue al juego y no me hace falta utilizar truco joder tío o sea de verdad esto es muy desesperante bueno el caso es que fijaos con la barra que yo estaba no es igual si tú tal ya se me va a tirar me la voy a parar no va a pasar nada así que venga tú ¿a dónde vas? con la tijera fulminante ¿sabes? casi no a ver páratela porque tampoco quiero perder el partido pues sí se la tengo que parar porque coño se la tengo entrenada vale ya está joder todo para que me la quiten ¿sabéis? madre mía tenéis que estar viendo la cara de gilipollas que tengo yo ahora mismo por favor dime que sacas ya tu tótem esto es que sí ¿vale? esto es que sí tótem que fijaos que cosa más fea ¿qué coño es eso? eso es un puto ciervo rosa toma de nudo y que yo sepa no es el único tótem que sale ahora bien 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 y se la quita el miximax que por cierto esa animación ya no está en el juego o sea está para eso y ya está la primera vez que vamos a ver y seguramente la única otra barra sí pues esto y yo como para leñar la barrita a ver o sea tengo que meter un gol pero ya o sea pero ya he exagerado bueno creo que es de regate efectivamente a la bien pero bueno vamos a verlo igualmente no creo que nos la quiten uff me he guiñado por un momento eh y pues eso o sea en verdad o sea está suicidándolo ahí suicidándolo no matándolo suicidándolo ahora es cuando tengo que rellenar esta barra y otra más es como venga pero eso se ha ido pero por completo venga va 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 pero si es que no coge los putos bolos tío de verdad vale regatealo por favor regatealo tío es que me cago la puta madre mía y tiraría con cherif pero es que no tiene super técnica de tiro tampoco joder no que no que chavales que no que me va a tocar repetir o sea que en cuanto rellene esta barra tengo que repetir fuera de cámara en serio vos es tan triste venga ya tío venga ya he perdido ya me cago en la puta tío no me lo creo pues nada chavales que voy a hacerlo fuera de cámara vale ah coño que hola yo que queréis que os diga pero joder tío pero tronco coge la puta bola es que me estoy poniendo los nervios ya eh dios mío los pases en este planeta por favor quítasela por favor quítasela por favor por favor vámonos ojo mételo madre mía o sea menos mal o sea que aquí te dan la opción si pierdes de empezar por donde te va dejado encima encima bien o sea hombre están quitando dificultad porque antes tenías que repetir todo y tal pero eh no voy a ser yo quien se queje a la barra completada madre mía primer gol del partido menos mal uff os lo juro me estaba empezando ya a poner nervioso ahora este saca su tótem que es un es más raro que el otro todavía o sea si llega a sacar body porque aquí ahora no lo saca pero si llega a sacar body en este partido tótem sale un bicho muy feo porque sale a cada cual más feo bueno si estáis escuchando el click de ratones que mientras estoy mirando twitter que me podéis seguir que lo tendréis lo tenéis en la descripción siempre mi twitter por si os interesa vale ya está y pues eso eso es que zippy ha sacado tótem y queda este queda body que por favor que no tenga que rellenar otra barra nada que no no la va a sacar ahora a no ser que no me acuerde y ahí está es que ¿qué es eso tío? ¿qué es esto? o sea ¿qué era eso tío? o sea ¿qué animal es ese? por favor una zarigüeya una ardilla una cerguardilla vale esto no ya que estoy a ver si me toco el combate pero si me notáis muy gallas os lo juro asco de partido joder y se la quería pasar a hueco yo también soy monger tío vamos a ver es que en este planeta o sea ¿cómo hay que dar los pases para darlos bien? pues mira así vale esto que tienes de regate y vale ahí está si sabes usarlo pues usa esto como decía que es el el puto amo del barrio la super técnica esta de espectro chaval gran youtuber mejor persona y en su honor vamos a hacer que esa super técnica se llame el puto amo del barrio la de regate de Baddy ojo que como me empate la he cagado bueno ala venga en gran momento ha ido a sacar un fallo no me voy a arriesgar a que tiren porque esto es un capaz de hacer crítico y yo fallo y gol y yo quedarme con una cara de jirimemo por la que tengo ¿no? ya está vale regate en Z ahí está que mola un huevo esta super técnica y madre mía me voy a poner ya armadura y ya está sé que podía haber aguantado más pero bueno es para que corra más rápido básicamente y pueda llegar a portería vale pues si da igual si es el minuto 30 es igual si encima nos la han quitado me da me da que alguien tiene que jugar más partidos en Galaxy fuera de cámara para entrenar a su equipo porque es una vida hace mierda mi equipo o sea es bueno mi equipo es bueno lo que pasa es que al estar bajos de nivel o sea habéis visto que me han me han dado fuerte la cara y bueno ahí a Cherry se ha aprendido algo ahí está y me han me han dejado la cara ahí bien o sea me han dado en el bufetón y que flipa y ahora ya les he ganado y tranquilos que no va a pasar nada hoy lo estoy viendo y ahí está banda que es así como se llama se llama banda bueno gente que se va para la grabación ya sabéis y menos mal que me he dado cuenta yo pensaba que se me había por la mitad del partido me había dado cuenta tarde menos mal o sea ya me estaba viendo aquí joder menos mal que justo acaba de aparecer banda y que es lo que lo que había dicho era que no se puede considerar spoiler un nombre de un personaje y además que no lo va a decir al juego y se llama banda ok ese personaje y ya está ya salí hablando y ya está que ya sabéis es lo único que hacen es una zooma hablar y además me dijo uno de vosotros que puedo hacer más spoilers ya que a estas alturas es difícil que alguien nos haya visto el anime y tenéis toda la razón pero es que siempre hay alguien tocando los huevos ya sabéis a ver no tocando los huevos no me malinterpretéis sino que que no se ha visto la serie algo y bueno voy a hacer un corte porque me he colocado mal la consola y estoy incómoda así que nada no vais a notar nada vale ya está ahora mejor joder que me había colocado fatal por eso no me movía casi mira una foto toma foto foto vale sigamos por aquí pues y pues eso que de vez en cuando haré algún spoiler en este caso no se puede considerar spoiler repito porque es un nombre o sea a ti te pueden decir yo que sé Osrock que no 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 es un spoiler es un nombre Osrock es un nombre de un personaje que te vas a encontrar más adelante pero es un nombre al fin y al cabo o sea no sé si me explico pero bueno es igual ya sabéis que hay gente muy tiquismiquis y bueno ya hemos llegado al minuto 20 voy a voy a adelantarme un poquitín más hasta llegar a a a zona a una a una buena zona juega que me salía hay veces que me trabo mucho y parezco gilipollas de verdad y en este capítulo o sea no puedo decir más palabras hostias porque pero es que os lo juro os saca mucho de vuestras casillas este planeta no por los personajes ni nada que eso es lo de menos ¿no? porque además banda a mí me parece un pedazo de personaje que flipa o sea banda y banda junior que son la misma persona bueno no son la misma persona pero sí tienen el mismo físico y toma spoiler que lo sabéis conmigo pero bueno es que el planeta tío o sea las pachangues los partidos ya lo habéis visto o sea el partido contra este planeta o sea si el partido contra los chicos sombra era una mierda porque era un partillo de nada o sea que si no llega a estar el campo así les vamos les meto una paliza que flipáis pero mucho asco de verdad mucho mucho asco porque das un pase y empiezas a votar y encima que no ganaba una o sea siempre me regateaban o no los quitaba o sea me quitaban la bola esa historia así que para el siguiente para el siguiente episodio voy a entrenar mira Ryuger y Gandares que no sé quién es quién era mismo creo que este es Ryuger o Gandares no lo sé es igual tampoco es lo de menos no y pues eso que para el siguiente episodio voy a levelear voy a pasarme una cadena que había en la tierra que empecé a hacerla por me la voy a pasar voy a hacer en rango S unos cuantos partidos que suba al nivel del equipo yo sé pues tres o cuatro niveles y ya está no mucho pero tampoco sabéis no tampoco es plan de quedarse atrás y que me metan un palizote o sea ya que voy a ir en contra del otro equipo por el campo pues por lo menos que yo esté un poco más leveleado no sé digo yo yo espero que estéis de acuerdo conmigo porque es que si no vamos me van a dar un palizote porque lo que haría falta ya entrenaría obviamente súper técnicas ¿no? porque hombre no me queda más remedio que utilizarlas pero bueno esto ha sido todo gente espero que os haya gustado que os haya entretido un ratito eso sobre todo en el siguiente episodio pues no sé si partido contra este planeta que se me ha ido el nombre y que lo acerté Fertilia o sea lo tengo que mirar no sé si era Fertilia os lo juro se me ha pido el nombre lo estoy mirando ¿vale? aquí está y el nombre de este planeta es Fertilia pues sí mira me acordaba yo pensaba que se me había olvidado pero no y eh está bien está bien o sea no sé si habrá partido contra Fertilia pero no creo o sí aunque sea un episodio más largo es igual aunque va a ser largo largo ya os lo digo yo o sea ya podemos empezar pronto el partido pero bueno esto ha sido todo gente espero que os haya entretido un ratito eso sobre todo ya sabéis y hasta la próxima chao